Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Morra de Pacheco Iba a decir a esta epidemia brutal Al siguiente videotruco Pues aquí estamos, con el pandemia En el anterior vídeo ya explicamos cómo jugar Y ahora pues vamos a echar una partidilla Hemos repartido las cuatro cartas Que a mí se me ha oído en el vídeo inicial Y ahora que hemos repartido las cuatro cartas Porque somos dos Si queréis yo lo voy preparando y tú Vete sacando los cuatro montones Bueno, también barajado los goles A ver qué te toca a ti Toma, la verde Oye, el verde con el croma Y a mí me toca la genetista Solo necesitas cuatro cartas del mismo color Para descubrir una cura No está mal Pues nada, yo tengo el muñeco blanco Que va a juego con el centro de investigación Y podemos barajar los montones A ver, toma, para ti Verdo oscuro Muy bien Hemos puesto el brote a eso al cero La propagación aquí a la izquierda del todo Y nada, vamos a... Este juego barajado Empezas tú, si quieres Venga Venga Vale, pues Hay que explicar Así, verdad Qué fácil Qué fácil es el juego Así nos sacamos ahí ¿Qué sencillo es este juego? Venga, Taipei San Francisco y Osaka Osaka Tiempo Taipei, qué wey Taipei, qué wey Pues el otro es San Francisco San Francisco, donde las bebidas, ¿no? Realmente están, sí Realmente están en todas Están muy cerca, así Como haya una propagación va a ser divertida Veamos la de dos Con lo que hay que hacer Ya sabemos lo que es París, Los Ángeles Y México De F París ¿De quién? De F Y Los Ángeles Aquí está Uy, cómo está todo de cerquita Ah, Los Ángeles Ah, no, aquí son dos Me equivoco Sí Puesto Había puesto Vale Venga Y las últimas tres Las últimas tres El X El X Hombre, donde los juegos El X Donde los juegos Real Y Terán Terán y Raid Y a ver Terán, Terán, Terán Terán, Terán Y aquí Ya está Aquí Ya está Venga Si quieres jugar al revés Es complicado Sí, es complicado En Raid En Raid no he puesto yo ¿Y cuál? Raid Que las mata así Ah, no, es que no he puesto Ah, sí, ya está Vale, vale Vale, qué torpes somos Venga Hecho Pues ya está Bueno, pues entonces Empezaba yo A cubetear Dale caña Esto Pues entonces Bueno Es verdad Vamos a leer nuestros poderes Sí, yo tengo eso Solo necesito cuatro cartas Del mismo color Para descubrir una cura Yo tengo Evita los brotes Y la colocación De nuevos cubos De enfermedad En la ciudad En la que te encuentras Así como en todas Las ciudades Con las que estés conectado Mira, yo tengo Mira, tengo Si tienes el azul Yo tengo Atlanta Que igual te puede venir bien Yo tengo París Yo tengo así Yo tengo cuatro también Yo tengo un poco de todo Puede ocurrir Pues nada Pues ya sabe No pasa nada Vale, pues a ver Te voy a decir Cógete Atlanta también Ya que estamos ahí Que luego es difícil Que coincidamos A ver si te la llevas Venga, pues con una acción Me cojo Atlanta Venga Según la acción Tercera acción Y cuarta acción Quitan un cubo Muy bien No, si quieres Vente para acá O si Yo me voy para acá Nosotros partimos Sí Venga, cógete dos Vale Pues primera Vale Uy Delany Wright Y nada Y saca dos cartones Bueno, te ayudo Sacó dos cartones Sí, saca dos Bangkok Tailandia Vale Y Sao Paulo Brasil Sao Paulo Aquí está Bueno Mi turno Vale Vale Estamos en Karachi México DF ¿Dónde está México DF? No me interesa poner ahí Ningún centro No Me voy para Karachi A intentar Crearlo allí Vale Vale Un Dos Tres Sí Cuatro En principio Porque no tengo nada más que hacer Venga No tienes cartas Un, dos, tres, cuatro No tengo nada Para mover a esas ciudades rápido No Vale No, porque Tampoco es cuestión de descartarla De hecho Mira, tengo aquí Un, dos, tres, cuatro Para luego quitar aquí un cubito Sí En París Oh, París Voy a coger una Los Aires Y Los Ángeles Mira Ya tengo tres De las amarillas Vale Y ahora Lima Perú Un saludo a todos los de Perú Que nos estén viendo Hola Y Tokio, Japón Hombre Mis amigos Un saludo también a los japoneses Que no nos estarán escuchando Estos que hablan español Vale Pues Es verdad Pero eso necesito una más Sí Yo tengo Oh, Miami Pues voy a ir para Miami Vale Y ya nos quitamos una Yo me voy a ir para acá Vale Has sacado la Sí, ¿no? Sí Pero también la de Miami Nos vemos en Miami Tecito en Miami Haz algo por ahí Y tecito en Miami Ya te lo digo por Por quitar la buena Me explico Pues Uno Dos Tres Y cuatro Vale Venga Miami Ya está Que no llego Joder O sea, llego Uno Dos Tres Y cuatro O sea, con una acción Luego en tu siguiente acción Me la das Y ya está ¿Qué dura es la vida con este hombre? Vale Pues yo tengo que robar dos Bogotá y Acarta Y me tengo que descartar de alguna Pues me descarto de Bogotá Sí, porque ya con una me vale ya Pues me tengo que descartar de más Me tengo que descartar de Bogotá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Si tienes un evento usa, ¿no? Tengo este evento Lo que pasa es que este evento mola Porque es para colocar estas cartas Ah, vale Así que este me quiero guardar Sí Pues me descarto de Miami Que no Esto es capaz No, pues a ver Venga, me descarto de Donde está Venga De Atlanta Bueno Está bien que lo diga Es que he visto la población Y se supone que empieza el jugador Que tiene en la carta Con la población más alta Ah, es verdad Pero bueno Ya sabéis que estas cosas Tampoco va a cambiar mucho el juego Vale, pues saco dos de aquí ¿Sangai? ¿Cómo está esto, eh? Está el rojo vivo Yo me quería ir a curar eso No, yo Pero no me dejo Paredes Venga Pues yo Uno, dos, tres Y cuatro Taipei Y Se ha tirado el juego Una carta cualquiera La pila de escarte de infección Puede jugar esta carta Entre los pasos dos y tres Vale No está mal No está mal Y tengo siete Y saco dos de estas Moscú Y Santiago de Chile Espera, ya está aquí Y Santiago de Chile También un saludo A los chilenos Sí El chilenos hay un montón En este canal Bien, bien, sí Hola chilenos Hola, ¿qué tal? Vale, pues me toca a mí Pues a ver Con una acción Estamos trabajando para Con una acción te doy la de a mí Muy bien Vale Gracias ¿Y yo me tengo que descartar? Sí Entonces me descarto ¿Tú cuántas tienes? ¿Qué prefieres? ¿Me descarto de las rojas o de las negras? De lo que quieras Si tú ya tienes dos, ¿qué hago? Yo voy a descartar una roja Me voy a descartar de Jakarta Y me voy a Jakarta Muy bien Jakarta Y con la carta Eso es mi segunda acción Mi tercera acción sería aquí Y mi cuarta acción es descartar Van Gogh Para hacer un centro de investigación Muy bien ¿Vale? Venga Y robamos Toma, subvención al gobierno Construye un centro de investigación en cualquier ciudad No requiere descarte Y Milán Vale, pues va bien Muy bien Vale, pues Manila 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 Sky Manila Sky Y Adelanta Venga Adelanta, adelanta, adelanta Adelanta, vale Venga, pues mi primera acción es moverme aquí Y voy a hacer la cura De los amarillos Toma ya ¿Haces ya? Amarillo Bien Ahí lo tenemos Bien, bien Y he hecho mi segunda acción, ¿verdad? ¿Qué te ves podría hacer? Con una acción Bueno Me puedo venir para acá y quitamos Aligeramos por aquí mejor, ¿no? Los dos Porque yo creo que esta zona tampoco está tan complicada Y luego por aquí podemos venir aquí y quitar Venga Tres Y cuatro Me voy a Hong Kong ¿Estamos en Pekín? Hong Kong Venga Luego dos cartas Uh, 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 uh Epidemia Ya, tocaba Ya, 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 ya Tocaba Y estas se retiran del juego Epidemia Propagar Añadimos una Y para hacer así directamente Sacamos la segunda de aquí Argel Argelia ¿Vale? Argelia ¿Dónde está? Eh, está por aquí Argelia Argelia Sí, eso es Vale Tres Y, eh, abarajar Que es Taipei, ¿no? Mejor Eh, Osaka Que está mal Osaka Vale Pues con tu carta Sí Que da la La gasto Vale Esto va a fuera también Ajú Ya le he que sacar Hay que sacar dos Pues lo puedo usar Puedo colocar las seis Sí, sacala Esa, hago el pronóstico Le robo las seis Y las coloco como quiero Dos, tres, cuatro Cinco Y seis Venga, yo mientras tanto cojo La granja que me quedaba Pues mira Es Londres Mira la que hubiera sido la primera Argelia Hubiera flotado Bien Así que Voy a dejar Taipei también está cerca Taipei a la tercera Pues a Taipei y Argel Las voy a dejar detrás Los Ángeles Eh, aquí cuántas salían Una Una Pues entonces Los Ángeles puede salir una Sí Teherán 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 También Los Ángeles Terán Luego voy a dejar aquí Vale 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 Ok A ver si lo he hecho bien Y ahora hay que sacar Dos Los Ángeles Ahora voy a ir para allá A quitarlo Y Teherán Muy bien Venga, perfecto Bien jugado, eh Si no nos explota ahí Sí, si no ahí Vale, será tu turno El mío El tu turno, ¿no? Mi turno, sí Te toca a ti ahora Vale, ya has hecho todo Has cogido a robo tus cartas Vale, pues a ver Me toca a Londres también Pues ¿Qué cartas tienes? Tienes Rojas y negras Yo tengo Negro y azul también Podría Teherán Y descartar alguna cosa Podría Yo lo suyo es TypePay va a explotar dentro de poco Lo has visto ahí Entre las seis Sí Y luego explotará este Ya, pero yo puedo irme En la siguiente Yo puedo quitar todos los de Los Ángeles Bueno, pues a ver Yo pongo Moabón aquí Dos Tres Y cuatro Queda otra de ahí Porque aquí Este ya lo hemos retirado Ahí no va Osaka no va a ir Vale O sea, por lo menos Esta parte la tenemos ya controlada Yo creo Vale, luego de la otra parte Sería esta de aquí Ahora robo dos Kinshasa Y epidemia Toma ya Buf Epitemia Buf Mira cómo están los otros ángeles Los Ángeles revienta Los Ángeles revienta Bueno, pues a ver No ha llegado a tiempo Qué chalbacé Bueno, el marcador de pronósticos De una casilla Roba la carta inferior Del mazo de infección Y coloca tres cubos en esa casilla Venga Igual todavía no legramos Poquillo Bombay la India Bombay Bombay Aquí Ahora tenemos Luego deja la carta En la pila de descartes De infección Baraja las cartas Que hay en la pila de descartes De infección Y colócalas En la parte superior Del mazo de infección Bueno, tenemos una probabilidad De que no salga Venga And the winner is Toma ya La primera Pues nada El brote Va una para México Otro para San Francisco Y aquí Chicago Y eso va a Sidney, ¿verdad? Aquí está Sidney Sí, sí Venga, pues ya está Y el brote Ahí ya vamos Y hay que sacar otra Sí, claro Y Bombay Toma ya Muy bien Entonces esto viene aquí Akadachi Nueva Delhi Madras Y ya está Y ya está Y ya tenemos Dos Bueno, bueno Pues eso ha sido Mi super turno Bueno, pues nada Vamos, va bien la cosa Es un decir, ¿eh? Ya, ya Bueno Eh... Tiene Corta más Nada, si no tengo Me voy a ir para acá Voy a quitar esa Por si acaso Un, dos, tres Y cuatro Vale Sí, tú te puedes encargar De quitar las Claro, por eso Yo voy a quitar las amarillas Y quito dos de estos Y luego dos Sidney Y tengo Bombay Tengo dos y dos Yo tengo dos negras también Y ahora Impacto Teherán Pues yo creo que me tengo Me tengo que ir para allá Pues tengo Teherán Puedo irme a Teherán Y quitar Quitar de ahí alguna Vale Yo creo Pues descarto Para ir a Teherán Quito una Que sería mi segunda acción Tres Y cuatro Vale Muy bien Porque como tengo mi poder Sí Y esta no puede petar Muy bien, perfecto Eso está muy bien Y yo creo que podría usar mi poder Y poner aquí un centro de investigación En cada sitio Está muy cerca Es una pena Pero en cualquier sitio, ¿no? No hace falta... Sí En cualquier ciudad Pero no requieren descarte Yo creo que sí Vale Pues aquí Vale Vale Voy a robar mis dos cartas Muy bien Pues otra negra Y una amarilla No vale para nada Cuatro, cinco, seis, siete Pues las amarillas ¿Te falta? No De momento tengo suficiente Para dejar Vale ¿Ya has acabado esto? No Se ha acabado Tenemos Sao Paulo Brasil Y Taipei Taiwán Vale Pues dale candela Vale Entonces Me manden aquí Uno Dos Ah, esto no puedo Que... No, no conecta Tres y cuatro Lo siguiente me voy a quitar Esta Vale Cojo dos Harchun Y Tokio Tengo tres rojas ya Y tengo siete todavía Me tocan ¿Harchun? ¿Vas a Harchun? Harchun, aquí Vale Me podría displazar ahí también A la línea Pues estoy por ir aquí Y quitar Quita la mandanga, ¿no? Sí Uno Dos Tres Uh... Ah, no Pero por eso digo Uno Y vuelvo No, entonces Mira, aquí interesaría Que no explotara esta Argel Pues entonces Me voy a Harchun Estando yo no explotar Vale, efectivamente Eso sí Y luego la limpio entera Vale Vale Pues... Y ahí sí que puedo Ahí sí que voy a construir El centro de operaciones Que esto sí que está... No descalte muchas cartas Que ya sabes Bueno, todavía queda el turno Pero que ya sabes Que como se acabe el mazo También perdemos Seúl Y Nueva Delhi Seúl Seúl, Seúl, Seúl Te podría ver en Seúl No te voy a ver Seúl Vale, tengo dos azules Dos negras Vale Infectamos Argel Es que como estoy yo No pasa nada Menos mal Menos mal Y Lima, Perú Me he venido muy bien Venido Aquí Ahí voy para allá Yo también Vale, me toca He quitado con uno Dos, tres Y cuatro Se nota que quieres Limpiar todo, ¿no? Sí, yo creo que sí Por lo menos Dejar esa zona libre Vale Bagdad Y... O sea, cambia Ya tengo cuatro No, mira Pues ya puedes Entonces voy a descartar Descarto Harkand Y en principio Descarto Londres Porque las azules No hemos descartado Muchas De momento Descarta Vale Ya está Y tengo mis siete Vale Pues a ver Yo puedo Quitar una Una seguro Con una C Quedan tres Podemos aquí Dos Tres Tampoco merece Mucha la pena No 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 Se le quitar Dos Seúl ¿Dónde está? Seúl Pues... Me vengo yo Para acá A Banco Muy bien Vale Y me quedaba Una acción Me he quitado dos Tres Y puente por aquí No me tengo Aquí Así Cubro todas Vale Ya está Cógate las cartas Vanila Y Essen Vale La azul me la guardo Y voy a descartar Descartar Lima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siempre estoy sacando las cosas que tanto te gustan Vale Esen Mira Y Banco 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 No No sale nada porque esto ya ya sé Vale Es tu poder Muy bien Te toca Vale Me toca a mí Entonces yo creo que voy a ir a 1, 2, 3 1, 2, 3 Y curo O sea Encuentro la cura del rojo también Bien Bien Saco 2 Chicago Y Ho Chi Minh Ho Chi Minh Y exacto Tokio Ah ya sabes que había Con una acción Ahora poder limpiar Y Moscú Y Moscú está por aquí Ahí está Vale Pues ahora yo sé que puedo limpiar Y bastante bien limpiado A ver 1, 2, 3 y 4 Sí, mejor Ya se nota Así ya Empezará que tal así Y espérate Yo necesito Una negra también No va de lío Y tú Y tú los azules ¿Cuántos? 1, 2 Tú tienes 3 o 4 Azul Tengo 3 azules Yo te podría dar Chicago Pero puedo ir A Riyadh o a Nueva Delhi Ah bueno Pero eso sería una acción Y ya no quedan acciones Vale Pues en ese caso Cojo carta Estambul Y Madras Pues fuera Vanila Fuera Pinsasa Tienes ahí en 4 5, 6, 7 7 tengo Tengo 4 negalas también Como quieras Yo con una O sea yo ya podría curar O sea ya podría también Y tú también Santiago de Chile Y Vanila 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 Entonces como quieras Te puedo dar una negra Y tú también puedes curar Pero no sé como Dónde darte la fe o no Te puedo venir a Juchy Pero claro No te lo puedo ¿Dónde está Juchymin? No aquí Pero no te puedo dar ahí La tengo que dar aquí Si no luego voy Vamos a ver Yo puedo hacer 1, 2 Y yo ya me vengo para acá Me explico 1, 2 Quito esto por si acaso Y vengo aquí Vale Y luego te la doy yo 1, 2 3 Y vengo para acá Vale 4 Y Muy bien Ahora creo que lleva petas Lagos Ah pues no Ahora sí Uh Guasín Oh que suerte Vale 3, 4, 5, 6, 7 Venga seguimos Sangai Sangai, Sangai Y Nueva York Aquí Yo me puedo curar esto luego Lo puedo limpiar yo Si tú quieres ver otra cosa Vale, escucharía 1 Si Ah bueno Tokio Pero no te puedo dar No te puedo dar cartas No Tenemos que estar en la negra Pues te digo Es que me falta una negra Bombay, Bandag o Karachi Entonces no tengas para acá Entonces a ver Vamos a ver Voy a poder a limpiar las negras también ¿Qué es Bagdad? Banco A ver Bagdad ¿Dónde está Bagdad? Aquí No llegas Bombay ¿Cuántas? Tú tienes 4 Y Karachi Está aquí Tú no llegas a ninguno Te quiero decir Porque si no Yo luego puedo descartar una carta Y quedarme yo ahí Sí A tu lado Me explico Pero tú llegarías A como mucho 1, 2, 3 4 Nueva Delhi Tengo Nueva Delhi También Te podría dar Nueva Delhi Si me Ah pues mira Si Si llego de alguna manera Y con eso Si Me puedo mover a A Me puedo mover a Madras Me puedo mover a Madras Y Y luego Con una carta Y luego te doy Nueva Delhi Me quedo en Nueva Delhi Vale Yo a Nueva Delhi llego Me muevo a Madras Limpio con la segunda acción Pues espera Entonces yo como llego a Nueva Delhi 1, 2, 3, 4 No puedo cogerlos Ah Sí En verdad Lo saca ¿No? Lo saca Sí Claro Es que es así Estaba muy lejos Estaba muy lejos Tengo Estambul también Te puedes ir luego al centro 1, 2, 3, 4 Lo hago Y el centro está en Argel Tengo Argel No Tú tienes Argel No Y el otro está en Bangkok Pues no sé Pues qué maldad No Podemos quedar Quedamos en Nueva Delhi O en Karachi Y luego en la siguiente tumbada Vamos los dos a la franada Porque te yendo para allá Ya está Vamos los dos a la franada Yo voy a ir limpiando esto mientras tanto Vale Pues entonces me voy a raíz Por ejemplo Y luego ya me quedo por aquí Una acción Dos Quédate A ver Yo porque si yo Voy a quitar esto Uno Dos, tres, cuatro No Bueno para ver No no Adelie me quedo Ya pero Tú que tienes No Adelie y Estambul No Adelie y Estambul A mí me van a dar las dos Bueno pero para ver Interesa limpiar Tokio Me explico Porque como es Salga San Francisco Bueno si, limpias Tokio Y luego te venís para allá Pero me quedo por aquí Por la zona No llego Venga vale No podemos estar jugando 80 horas por turno Esto ha sido ¿Cuánto has hecho? Uno Dos Has limpiado saca ¿no? No No, entonces uno Uno con la carta Dos mover aquí Es que no sé si se quita aquí Cubo Ya se me ha olvidado Nada de igual Creo que se ha quitado Y la otra es moverme Va a volver una nueva Adelie Es verdad Son dos acciones Ya está Y ya está Maravillo Y Calcuta Joder Calcuta Vale Calcuta Ah pues ahí a Calcuta llego Ya pero a Calcuta yo no puedo ir ahora No pero es que no voy a llegar Quinto limpio esto Uno Dos Tres Cuatro Calcuta Espera Espera Ey hay que esto Espera Este es el tuyo Atlanta Que es uno Y San Francisco Otro Atlanta y San Francisco Uuuu ¿Cómo va a ser esto? Venga He robado yo las cartas a mí ahora ¿Verdad? ¿He robado? No he robado ¿Me he movido? Sí Me da el cojo esto Bueno Vuelo de emergencia Mueve un peón a cualquier ciudad Si pertenece a otro jugador Debes tener su consentimiento Pues puedes moverte a ti mismo A Nueva Adelie Y te voy a la coja Vale Sí Bueno Cojo las dos Ya la han decidido Epidemia Epidemia Normal Bueno Epidemia A ver Dale calla Venga Ya van 3 Vale A la Se mirar abajo ¿No? Lo primero Se mirar abajo Se interesa Chicago 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 Aquí Pues Chicago Explota Sí Pues A ver Si esto no se va De madre Bueno El chico Explota Sí Va Aquí Que se queda bien Atlanta Aquí Y San Francisco Que explota Y San Francisco Que explota Afortunadamente Solo Se difunde Aquí En Tokio Pero Los azules Como estamos Están Se han pegado Esta Se difunde Para acá Y Para Las dos Sí ¿Qué es? ¿Qué pone? Manila 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está la azul? Vale Eso es Chicago Vale ¿Eh? Eso es Chicago Ahora todo esto se va Venga Tú calculas No la tenías No No Calcuta no la tenías Creo recordar que no Vale Sí, sí Tengo Calcuta Te acerco a mí Y empezamos así Espérate que hay que sacar ahora de aquí Vale Sí Tokio Tokio Menos mal Moscú Moscú Por los pelos Y Santigo de Chile Santigo de Chile Por los pelos también Vale Entonces Te puedo acercar a mí Aquí a Calcuta Sí Vale Entonces tu siguiente opción Ya Con una opción Te doy Calcuta Vale Me das Calcuta Yo tengo que descartar Porque ya tengo El límite de 7 Vale Y ya está A ver Lo suyo sería aquí en Manila O vete para acá y limpia Sí, tú que limpiar Todo que limpiar Vente para acá Para Van Gogh Tengo París Milanias Mira, yo tengo Chicago Y Washington Quedamos en algún sitio Para darte alguna Ya, pero es complicado Casi que hay que limpiar azules Sí, pues eso Vete para acá Y vete para allá Pero me quería Quería moverme con una carta Y limpiar por aquí Me refiero Ah, vale Descarto París Mi segunda opción Pero casi mejor limpiar Que esto Que cuando salga una por ahí Peta Lo que pasa es que no llego Ah, esto es directo A veces uno Ah, de verdad Te digo Vale, vale De verdad No va a haber ido Entonces sería Uno Dos Es que no veía la línea Sí, creo que eso digo Bueno, este sería mi tercer movimiento Porque el primero Se va a darte la carta Segundo Tercero Y quitar una Quitar una de aquí Vale Muy bien Coge el dos Hong Kong Hong Kong Hui Y Shanghai Y Shanghai Vale Tenemos un Manila Ah, explota Manila explota Uy, San Francisco otra vez Vamos a morir casi, eh Manila explota Va Hong Kong Mahochiming Sydney Kaipei Y San Francisco San Francisco explota Estamos a dos explosiones de por ahí No, no, ya verás Eh, casi, casi San Francisco explota Bueno, pues a ver Explota aquí Explota a los ángeles Vuelve de vuelta A Tokio Y a Manila A Manila no puede volver a explotar Porque ya explotó Pero a Tokio sí, ¿no? Tokio sí Y Chicago, ¿no? Sí Y ya está Y hace que explotara a los ángeles Y ya está Y hemos perdido Hemos perdido Pues no, pero ¿Has flotado entre los ángeles? No, no Pero ahora sí Y ya está Y ahí está Y hasta aquí nos hemos quedado No hemos salgado del mundo Ah, no, pero aquí no pueden ponerse cubos Porque No pueden extenderse la pelota Ah, claro, es verdad Uf, pues por eso, menos mal Uf, por los pelos De hecho, eso Esta no explotaría Claro, no explotaría Es verdad Es verdad Y pusiste los cubos aquí No, no lo he puesto No lo he puesto O sí lo he puesto Sí lo he puesto Pues tú habías limpiado este, ¿no? Entero No, ha limpiado solo uno Ya está Uf, pues menos mal Bueno Por eso, ¿eh? Si no Chicos, no está a punto de Si no fuera porque sería un especialista Vale, pues ya está Ya está Aquí le toca a ti Eh, sí Entonces Te vas y limpias Uno Sí Eh, limpio La otra cura Eh, llevo Dos Si por Por si explota esto Tampoco va a haber mucho Dos, ¿no? Tres y cuatro Para intentar limpiar aquí Esa zona Vale Si es que no hay más, tía Mira, y ya puedo yo Ah, ya puedes cerrar la azul Vale Genial Vale, pues yo voy a hacer Al limpiar Sí Quita una de cada Por segundo Uno No, ese da igual ¿Se da igual? Sí Entonces uno Sí Dos Sería uno Dos Y volver No, y queda tensa Para que no explote Tokio Vale, pues sí Vale Entonces sería Uno Dos Tres y cuatro La dejo limpia Chicago Es mejor Es mejor Que te quedes ahí Quites una de ahí Tres Exacto Porque luego ahí Evitas esto Evitas esto Me explico Aquí quita una azul, ¿no? Pues no da igual No, por quitar la amarilla Y dejarla azul Vale Que se puede erradicar, ¿no? Mira, qué pena Tenemos ahí una y otra ahí Que podemos erradicar Pero bueno Pero bueno Vale Cógete las estas Y seguimos ahí Jugando por los pelos Por los pelos Vale Tres, cuatro, cinco, seis Vale, pues seguimos Vale, tú vas a Taipéin Espera, ahí te voy a dejar que me encantas Taipéin Argel De hecho Vamos a ganar En el siguiente turno ya Porque encontramos Porque encontramos Para nuestras últimas palabras No, porque encontramos La cura ya Hemos sacado tres Vale Y hemos ganado Esto toca a ti, Grana Uno, dos Uno, dos Y encontramos La cura Al virus azul Luego se supone Que puedes jugar El modo épico Que es intentar Erradicarlo todo Mola A mí sí me gusta Estaría a erradicarlo Pero bueno Ya no vamos a alargar este vídeo No, porque además Con lo poquito que nos queda Evidentemente Que no Que no lo conseguimos Igual tú Nos erradicábamos toda la enfermedad Es que siendo dos Esto es todo difícil Yo sudo un montón También con los gallupos Empapados Pues nada, chicos Hemos conseguido salvar el mundo En otro juego No lo hacemos Pero mira Por los pelos Si no, ya sé Porque tenemos a la especialista Y a la genetista Que ha hecho un gran trabajo Con los genes Sí, te he encontrado La genetista Ha hecho un trabajo genial Genial Qué bueno, eh Bueno, chicos Este es el Pandemia Básico Y muy pronto Tenemos el Pandemia Legacy Que Piru le tiene muchas ganas Pero yo ya he sufrido con este No sé si con el corazón capaz En cuanto haya que cortar una carta Y en dos de yo Pero bueno Nos veremos próximamente Chao Hasta pronto Se binding todas las manos Seombra I T side Lo Eso Lo